Y ya tenemos a nuestro invitado en el piso, él es Damián Kultri, él es deportista costero. Ahora nos va a contar qué deporte exactamente hace, porque es nada más ni nada menos que algo que nos llama mucho la atención a los que estamos aquí en el Partido de la Costa, a orillas del mar, que es el salvamento, ¿no? ¿Cómo estás, Damián? Gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, este es el deporte salvamento deportivo. Es un deporte que es para mantener a los guardavidas en actividad, ya que, bueno, solo se labura en temporada y esta es la modalidad para hacerlo funcional durante todo el año y no perder esa constancia de entrenamientos. Tal cual, tal cual. Bueno, tenés 19 años nada más. Bueno, recién fuera de cámara me contabas que podemos decir que hemos plagado el estudio de gente de Zona Centro, con Orlando, conmigo y ahora con vos que también sos de Santa. Sí, de Santa Teresita, así es. Bien, bien. Y bueno, contame un poco cómo empezaste a hacer, porque sos ya muy chico, tenés 19 años, pero ¿cómo empezaste a hacer esta actividad? Yo siempre, yo arranqué haciendo natación desde muy chico y un compañero mío me invitó a un torneo que se realizaba en San Bernardo en 2020. Bueno, decidí ir probar una nueva experiencia, la verdad que me gustó, vi que había mucha más variedad de deporte, de un montón de actividades y dije, ¿por qué no ir a probar acá? Después me contaron que había más sudamericanos, panamericanos. Te gustó la competencia, ahí va, te tengo el bichito. Sí, sí. Y al ver que había, a lo que nosotros buscamos, lo más más grande es el mundial, que son acá dos años, dije, ¿y por qué no proponerme un mundial? Qué bien. Y desde ahí... Fuiste por todo. Sí. Bueno, veo que ahí has traído también medallas, esto es lo más cerca, gente que voy a estar de una medalla, porque no sé ni siquiera nadar, y con los otros deportes también soy chancleta, pero a ver, contame de qué son cada una, porque tenés varias y son representando a la costa también. Sí, sí, totalmente, siempre, siempre, bueno, a la costa. Tal cual. Así. Esta, la más, la más, va, a mi gusto la más linda, fue en un sudamericano el año pasado, en noviembre, en Brasil, donde pude conocer totalmente otro punto de vista del deporte y quedé fascinado. Después tengo algunas de algunos torneos argentinos, decidí no traer todas, todas. Sí, querés ir mostrándolas por ahí, ponela más arriba, así las puede enfocar bien. Qué bien. Esa es de... De mi primer torneo argentino en 2020. El primero que corrí fue la primer medalla que gané. Esa con la que, ese amigo te invitó. Sí. Bien, bien, bien. Después tenemos, no sé, esta, que es la del sudamericano en Torres, en Brasil, que en esta quedé fascinado, pude conocer atletas olímpicos. Bueno, después torneos argentinos, así varios, como estas, pero bueno, la verdad que es hermoso. Qué linda. Súper, súper hermoso. Son todos tus hijitos, ¿no? Sí, son todos logros, la verdad, personales, de mucho esfuerzo y también siempre apoyados por todos, desde amigos, familia, por todos. Por el pueblo también, que a veces siempre está dando una mano. Sí. Muchas veces que tenemos que viajar a cualquier parte del país o, por ejemplo, en este sudamericano, que al ser un deporte amateur te lo tenés que costear vos solo y salir del país es bastante complicado. Bueno, ya viajar acá dentro del país, no sé, torneos en Santa Fe, en Córdoba, en Río Negro. Lleva un costo. Lleva un costo. Totalmente. Bueno, esto vos sabés, Damián, lo habíamos hablado con Lucas Vilar, el ciclista también costero acá en el estudio, de la importancia que tiene que ustedes tan jóvenes se rodeen de familiares, amigos, que los apoyan. Eso para ustedes vale más que todo el dinero, ¿no? Que puedan recibir sobre esto. Sí, sí, la verdad que el apoyo, el que te contenga a tu familia, a tus amigos, siempre se agradece muchísimo porque es algo hermoso y siempre están ahí para darte un abrazo o cualquier gesto que salga bien o salga mal, siempre van a estar ahí ayudándote. No, y aparte ustedes, en tu caso con 19 años, tan chicos, le tienen que decir que no a un montón de cosas haciendo deportistas. Sí, sí, la verdad que sí. Las salidas los fines de semana, quedarse hasta más tarde, comer alguna comida que no corresponda, ¿no? Eso también, y los ayudan. Sí, sí, las horas de entrenamiento que son muchísimas, a veces decís, uy, no quiero ir, pero tenés compañeros o gente con la que podés charlar y te tratan de motivar a seguir, a seguir, a no bajar los brazos, que esto recién comienza, porque es así. Tal cual, recién comienza, esas medallas que tenés ahí vos dijiste que de alguna manera te inspiraron y te dieron ganas de poder pensar en el Mundial. Es así, contame qué pasó en Cava y contame que estás bastante cerca, podemos decir. Sí, sí, el Mundial es en 2024, es un proyecto que tengo a largo plazo, pero tampoco es tan largo porque ya falta muy poco. Estoy pelando unos puntos en la categoría Open, que es la categoría abierta, que es una categoría donde entra cualquier edad. Puede entrar desde una persona de 50 años hasta una persona de 18 o 29, no hay edades. Yo estoy peleando un ranking, donde ese ranking estoy en la punta, ahí peleando con varios chicos también, donde es un tema de preselección para elegirnos para el Mundial. Lo que sucedió en Cava salió bastante bien, la verdad, las marcas se mejoraron por suerte. También seguimos preparando, enfocando todo para el próximo torneo también que se viene, que ahora es un torneo argentino en Buenos Aires también, en el Parque Roca. Y bueno, después sigue el Sudamericano, que también ya tengo las marcas, ya está todo realizado ahora de nuevo en Brasil, en noviembre. Así que bueno, ya tengo todo más o menos planificado. Hay una agenda, noviembre entonces Brasil, y el año que viene el Mundial en Australia. Que bueno, restan ver ahí algunas cuestiones. Sí, sí, pero bueno, si todo sale bien, será que me voy a Australia. En ese selectivo, qué bien, qué experiencia, ¿no? Sí, ya me han contado así experiencias y digo, fue, es otro mundo, es otra, es todo. Y bueno, representar a la Argentina creo que no hay nada más lindo que eso. Y bueno, también el Partido de la Costa, que es donde nací literalmente, y poder representar esto que somos es hermoso y no te lo paga nadie. No, pero bueno, estamos yendo de lo micro a lo macro. Primero acá en lo regional, a la costa, a Santa Teresita, después a la provincia, y ahora nada más y nada menos que la Argentina. Así que bueno, nuestras energías, Damián, para que eso suceda, ¿sí? Obviamente vamos a estar acá alentándote. Si eso no pasa, también vamos a estar alentándote, porque tenés 19 años, nada más. O sea, ya tenés todas esas medallas y ya tenés ahí la mente fija puesta en el Mundial. Sí, sí, sí. Así que nada, sí, ya el Mundial lo tengo enfocado ya desde 2020 que me contaron. Dije, bueno, acá no voy a parar hasta llegar a las marcas, a poder clasificar y que se cumpla el sueño, la verdad, porque creo que es un sueño poder vivir esa experiencia que va a quedar en mi mente grabada y no se va a borrar nunca. Cruzamos los dedos por vos, Damián, y te esperamos siempre acá en Canal 11. Muchísimas gracias por todo. Gracias por visitarnos. Gracias. Gracias.